Prevalece el problema de una fiscalía anticorrupción subordinada a un fiscal empleado del presidente o resultado del reparto de cuotas entre la clase política dominante en el Congreso. Las réplicas estatales de este sistema son ejercicios lamentables de minimaximatos de impunidad, donde los gobernadores han colocado fiscales, contralores y magistrados afines a sus intereses y negocios. La Ciudad de México es de los peores ejemplos. Esta legislatura dé una muestra de que de veras queremos acabar con la corrupción y la impunidad que impera en México.